¡Suscríbete al canal! Para mayores consultas, hemos puesto a su disposición una mesa de ayuda en el teléfono 229507110, de lunes a viernes de 8.30 a 13.30 horas y de 15 a 17.30 horas y los sábados de 9 a 13 horas. Para mayores informaciones, visite la página web www.lascondes.cl ¡Suscríbete al canal!